Noticiero Estelar Noticiero, esta digamos que es una semana que ha sido un poco turbulenta por el tráfico, por la lluvia, por el calor, por una serie de situaciones, pero estamos listos para informarles y presentarles a ustedes qué es noticia hoy, tanto aquí en El Salvador como a nivel mundial. Así es, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos en la próxima hora y media. Les vamos a mostrar las noticias más importantes de este día, muchas de esas sin duda que son trágicas, noticias intensas, pero es nuestra responsabilidad mostrarle a ustedes la realidad de nuestro país. Pero también hay cosas positivas, así que bienvenidos. Así es, comenzamos con nuestros titulares. Presidente Nayib Bukele denuncia actos de corrupción al interior de centros penales. Ministros de Seguridad del Triángulo Norte sostienen reunión con Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Tenemos información en vivo. Salen a la luz más irregularidades que habrían cometido anteriores administraciones de ANDA. Se habla de gastos exorbitantes en pago de viáticos y horas extras. La delincuencia se ensaña contra el sector educativo. Un centro escolar al sur de San Salvador fue saqueado. Hace dos días en un kinder hubo destrucción de material didáctico. Tenemos buenas noticias de Don Everardo y su hijo, que sufre parálisis cerebral. Por primera vez en su vida pudo celebrar el Día del Padre y recibió ayuda gracias al apoyo de los televidentes de Noticiero Hechos. Muerte de padre e hija salvadoreños que intentaron llegar a los Estados Unidos provoca reacciones a nivel mundial. El Papa Francisco expresó su pesar por el fatal destino de los connacionales. Vamos a comenzar con el detalle de las informaciones que tenemos para esta noche. Nos acompaña ya nuestra compañera Tatiana Funes. Ella tiene declaraciones del presidente Nayib Bukele, que las ha dado al filo de esta noche. Junto al director de centros penales, tiene que ver con el manejo que se ha hecho de las tiendas, que funcionaban al interior de las cárceles y también ha hablado sobre el programa de brazaletes. Pero sin más preámbulo, vamos con Tatiana. Tatiana, buenas noches, qué gusto que nos acompañes. Adelante Tatiana, buenas noches. Así es, muy buenas noches compañeros, un placer saludarles. Y es que precisamente esa noche el presidente de la República, Nayib Bukele, brindó una conferencia de prensa. Esto para señalar algunas irregularidades en la administración anterior de centros penales y también de parte del exministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landa Verde. ¿Qué ha dicho el presidente esta noche? Pues básicamente ha señalado que la ONG a su cambio, una ONG que fue creada en la administración anterior para la venta de todos los productos que creaban o que elaboraban los privados de libertad que se encontraban bajo el régimen de Yo Cambio. Pues esta ONG recibía alrededor de 14 millones de dólares en ingresos anuales y precisamente estos ingresos no iban directamente a centros penales, sino más bien se quedaban dentro de la ONG a su cambio. Esta ONG era liberada o está bajo el nombre del exministro Mauricio Ramírez Landa Verde, quien es el presidente de esta ONG. Por tal motivo, el presidente ha dicho que va a dejar sin efecto el acuerdo que se tenía entre centros penales y la ONG a su cambio, además de que ha señalado que los fondos que recibía esta ONG no han sido auditados por la Corte de Cuentas y que por supuesto el gobierno va a pagar una auditoría privada para que se haga la auditoría precisamente de estos fondos que recibe a su cambio. Además de eso, el presidente también ha anunciado que pondrá un aviso ante la Fiscalía General de la República para que se inicie una investigación. Pero escuchemos a continuación parte de las declaraciones que brindaba esta noche el presidente de la República, Nayib Bukele. El dueño de la ONG que recibía los 14 millones de dólares de los centros penales era el exministro de Seguridad y Justicia Ramírez Landa Verde. Esto he instruido al viceministro de Justicia y al director de centros penales a que inmediatamente deje sin efecto el convenio que se firmó con ASO Cambio por vicios de ilegalidad y una evidente corrupción. Por supuesto las tiendas tienen que seguir funcionando por un tema de alimentación y derechos humanos, pero ya no van a funcionar a cargo de ASO Cambio, sino que van a funcionar a cargo de la dirección de centros penales. Bueno, y ahí teníamos parte de las declaraciones que brindaba el presidente de la República. Él también ha señalado de que se violó la ley de contrataciones de la LACAP al crear esta ONG y que funcionara bajo la administración de un funcionario público, el cual es el exministro Ramírez Landa Verde. Además de esto ha señalado que los centros penales o la administración de centros penales se entregó con un déficit de 33 millones de dólares y que pues esta ONG percibía ingresos de hasta 14 millones de dólares que no iban precisamente para centros penales. Pero además de esta situación, el presidente de la República también se ha pronunciado ante el programa que se tenía de implementación de brazaletes a los reos de baja peligrosidad. El presidente ha dicho puntualmente que se van a dejar de usar, ya que no es un plan que ha dado la efectividad o los resultados esperados. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Evidentemente hay graves irregularidades. Una de ellas era de que se compró un número de brazaletes, los brazaletes no funcionaron, número uno. Número dos, digamos de que funcionaran, que no funcionan, pero digamos hipotéticamente de que funcionaran. Habían todavía miles de brazaletes en la bodega, todavía tenemos 2.600 de ellos en la bodega y aún así hacen una compra adicional de brazaletes antes de irse del gobierno. Como quien dice, bueno, ya nos vamos, pero hagamos una compra más. Uno pudiera especular por la razón por la cual hacer una compra más de algo que todavía hay en inventario muchísimo, que no se ha usado ni siquiera la mitad y que no están funcionando. A mí lo único que me daría el sentido común es de que es porque hay una mordida por medio. Yo creo que es un tema que también hay que investigar. Bueno, y ahí teníamos parte de lo que informaba esta noche el presidente de la República ante esta situación. Y también lo acompañaba el director de Centros Penales y viceministro de Seguridad, Osiris Luna. Él ha mencionado o ha dicho de que el exministro Ramírez, Elanda Verdes, presentó su renuncia a esta ONG, a su cambio, antes de finalizar su periodo como ministro. Y pues, por supuesto, las investigaciones van a continuar en torno a este tema. Además de esto, también han señalado de que van a cambiar a los directores de todos los centros penales, pero, por supuesto, ellos lo van a hacer cumpliendo el debido proceso. Era lo que señalaba el presidente de la República. Sí. Tatiana, además de este señalamiento contra el exministro, habrían otras personas involucradas con esta ONG y este supuesto caso de corrupción que denuncia el presidente. Precisamente esa noche solo han denunciado o han señalado al exministro Ramírez, Elanda Verde, pero, por supuesto, ellos van a poner el aviso ante la Fiscalía General de la República y, al tener ese aviso, podríamos conocer otros nombres de funcionarios que estarían involucrados con esta ONG a su cambio. Hay dos aspectos puntuales, Tatiana, al hablar de lo que ha denunciado el presidente de la República esta noche. Primero, él decía de que se ha violado la ley de adquisiciones y contrataciones al, digamos, al hacer compras a través de a su cambio, de vehículos de lujo. Han detallado ellos cuánto se gastó a través de a su cambio, eso en primer punto. Y en el segundo, tiene que ver con el tema de los brazaletes. ¿Se suspende ese programa ya de forma definitiva o todavía se va a proceder a evaluarlo? Porque él decía, se ha hecho una compra grande de brazaletes, pero muchos están embodegados. De hecho, yo estaba leyendo reportes que decía que a finales de 2018 solo se habían colocado 209 brazaletes de 2,800 que se habían comprado. Bueno, de lo primero que me preguntaba Manuel, básicamente no se dieron fondos. Únicamente el presidente señaló que sí se dieron compras de vehículos y también de inmuebles de lujo, señalaba él, con los fondos que había percibido esta ONG a su cambio. Solo mencionaba de que algunos vehículos habrían podido costar hasta 27 mil dólares, pero un monto total de las compras que se daban no lo ha señalado. Y en cuanto a los brazaletes, sí fue puntual en decir que no se va a continuar la implementación de estos brazaletes, pero no ha dado una fecha definitiva o qué es lo que va a suceder con las personas que ya tienen este dispositivo incorporado y que están cumpliendo una pena bajo la vigilancia que les da este brazalete. Sí, muy bien, Tatiana. Muchas gracias por tu reporte. A ustedes, compañeros. Feliz noche. Feliz noche para ti también. Y bueno, el presidente Nayib Bukele también ha hablado de este tema a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué es lo que ha dicho? Se le ordena a la Inspectoría de Seguridad Pública que dé oficio y con base en el artículo 14, literal D, de la Ley Disciplinaria Policial, inicie una investigación por faltas muy graves y se suspende inmediatamente de su cargo sin goce de sueldo al exministro Ramírez Landaverde. Esto tiene que ver con el tema del manejo de azocambio. Decíamos que el exministro Landaverde era el presidente, aunque ya se dijo que ha renunciado, pues él estaba ordenando que lo destituyera. También decía se le ordena al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, iniciar el mismo proceso contra el subcomisionado Marco Tulio Lima. Hay que recordar que Marco Tulio Lima salió de las filas de la policía y se convirtió en director de centros penales y dijo separado de su cargo inmediatamente sin goce de salario. Esto es parte de lo que está publicando esta noche el presidente de la República. Son varios los comunicados que ha publicado a través de su cuenta en Twitter. De igual manera, dijo el presidente Nayib Bukele en su cuenta, se le ordena al ministro de Seguridad iniciar el mismo proceso disciplinario contra el inspector jefe de la PNC, Orlando Elías Molina Ríos, ex subdirector general de centros penales, y separarlo inmediatamente de su cargo sin goce de sueldo. Estas son las declaraciones sobre estos temas relacionados con centros penales y esta ONG del presidente Nayib Bukele. Así es, bueno, ahí tenemos parte de la información que se está manejando sobre el tema de estas tiendas que funcionan en las cárceles, tiendas en las que, por cierto, se señalaba además que si un producto en la calle tiene un precio, ese se elevaba, si estaba siendo distribuido y vendido a los reos dentro de las prisiones. De ahí podemos, digamos, sacar un dato preciso de por qué estas tiendas perciben un monto tan elevado de ingresos, porque hablaban de 14 millones de dólares, de 13 millones de dólares que percibían anualmente. Pero también les queremos comentar que las autoridades han iniciado ya con la certificación de las medidas implementadas en el régimen carcelario del país para garantizar que los grupos criminales no sigan ordenando más delitos desde las cárceles. Lo que estamos haciendo es tomar todas las medidas para que no salga ninguna orden de los centros penitenciarios. Los 28 centros penitenciarios se mantienen en emergencia. Las autoridades aseguran no bajarán la guardia. Tras el bloqueo total de la señal de las telefonías en el régimen carcelario, ahora se encuentran en la etapa de certificación de las medidas implementadas para garantizar que los grupos delincuenciales no puedan seguir cometiendo más delitos pese a estar tras las rejas. Todos los miembros andamos haciendo estas certificaciones a fin de todavía re-garantizar, re-orientar todo lo que sea, algún esfuerzo que se debe de hacer, tanto dentro de la administración como de las operadoras, para que no haya ninguna señal dentro de los centros penitenciarios. Que hoy no van a haber pactos con pandillas, que hoy no van a haber privilegios, que hoy no van a haber ningún tipo de prebendas ni mafias dentro de los centros penitenciarios que las estamos desmantelando. Si bien con el bloqueo de la señal se logra reducir el operar de los grupos delincuenciales desde los penales, donde los cabecillas de pandillas ordenaban el 80% de los delitos como homicidios y extorsiones, Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, considera que este bloqueo impacta en gran medida a la población que habita en los contornos, dejándolos incomunicados ante alguna emergencia, por lo que también se debe implementar una alternativa. Hay niños también que sus tareas las hacen en línea, hay ancianos y ancianas que no van a poder llamar en una emergencia si sufren alguna enfermedad, algún accidente, porque les han cortado incluso el teléfono fijo. Esos son aspectos que tienen que regularse. Pero según el experto en telecomunicaciones Luis Borjón, poco o nada se puede hacer para brindarle una solución a los habitantes, ya que se tiene que respetar las restricciones para garantizar que la medida dé resultado. Pero tampoco puedes hacer que, por ejemplo, si estamos radiando y quiero yo que la radiación no rebase de las cámaras, mágicamente logro yo bloquear las cámaras. Si están muy cerca va a ser muy difícil lograrlo, y si bloqueo las cámaras seguramente voy a bloquear a más gente que está después de ahí y que por supuesto no son delincuentes. Aquí pues seguramente en un trabajo conjunto del gobierno y los operadores podrán tener mejores condiciones para que no haya llamadas de extorsión en ninguno de estos problemas. El gobierno del presidente Nayib Bukele asegura que sin necesidad de pactar con estructuras criminales, lograrán tomar el control de los territorios para garantizar la tranquilidad de los salvadoreños, afirmación que con el tiempo se podría o no comprobar. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Vamos ahora a hablar de la cifra del día relacionada con estos temas que hemos tratado. Recordemos que según las antiguas autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, los brazaletes electrónicos estaban valorados en 4.7 millones de dólares, con los cuales se adquirieron 2.840 aparatos. Los fondos para la adquisición se gestionaron a través de un préstamo proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y la embajadora de los Estados Unidos, Gina Elizabeth Maynes, mostró su respaldo al plan de seguridad que está impulsando el nuevo gobierno para contrarrestar las acciones de las pandillas y controlar las cárceles. La diplomática dice que mejorar la seguridad y generar inversión debe ser la apuesta del gobierno para disminuir la migración irregular, la cual se ha incrementado en los últimos días. Mejorar la seguridad y creo que los pasos que está tomando el nuevo gobierno y de cortar las comunicaciones desde las cárceles para asegurar que los criminales no pueden dirigir sus actividades ilícitas desde la cárcel, sí es importante. Entonces las dos partes, para bajar la migración tiene que mejorar la seguridad y aumentar y crecer las oportunidades. Y la única forma de hacer eso es crecer, hacer crecer esta economía de este país. En Guatemala tuvo lugar la séptima reunión de ministros de seguridad del Triángulo Norte y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, nuestro colega de TN23, Daniel Collin, con el informe. Adelante, buenas noches. ¿Qué tal amigos de Hechos El Salvador? Un saludo desde acá de Guatemala, en donde concluyó la séptima reunión de ministros y secretarios de seguridad del Triángulo Norte y Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en donde el titular de esta entidad, Kevin McAlellan, pues detalló avances importantes del Triángulo Norte para combatir las redes de trata que se están aprovechando del flujo caravana de migrantes. Es de señalar que Guatemala anunció que estará implementando pruebas de ADN a menores migrantes. Esta medida estará trabajando en conjunto tanto con El Salvador como con Honduras. En el caso de El Salvador, según lo dio a conocer el titular de seguridad, Rogelio Eduardo Rivas, pues en El Salvador, en promedio de un año, se estará implementando un laboratorio especial para tomas de ADN. Esto con base al apoyo que tienen, en este caso, de una cooperación internacional. Asimismo, estarán cooperando en la región fronteriza con el fin de brindar apoyo, en este caso, a las distintas familias que son utilizadas por grupos de trata. Es de resaltar que la próxima reunión, la octava, se está planificando para julio próximo en Washington, Estados Unidos, en donde se prevé la participación también de Costa Rica, Panamá y algunos países, en este caso, de la región sudamericana, con el fin de abordar regionalmente el tema migratorio. Esto es lo que se está viendo, compañeros, hasta el momento, en el abordaje del tema integral migratorio y también en el tema de pandillas, que fue otro de los temas que fue consultado, en este caso, el titular de gobernación de El Salvador. Este es mi reporte desde acá de la ciudad de Guatemala. Con esta información, retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias por el reporte. Feliz noche. También les comentamos otro enfrentamiento entre la policía y supuestos miembros de grupos criminales. Se ha registrado en el oriente del país, específicamente en el cantón Plan Grande, de jurisdicción de Jucuapa, en el departamento de Usulután. Según las autoridades, agentes patrullaban el sector cuando sujetos armados dispararon en su contra en la zona y fueron decomisadas dos armas que, según la policía, fueron utilizadas por los sujetos que fallecieron en este choque armado. Mientras tanto, continúan los ataques contra elementos de la Fuerza Armada. Un soldado, identificado como Daniel Ezequiel Salazar Mendoza, de 42 años, fue asesinado en la colonia Las Palmeras, del municipio de Tacuba, en Aguachapán. De acuerdo a las autoridades, el militar fue atacado por varios sujetos vestidos de negro cuando regresaba de su trabajo. El cuerpo del militar presentaba lesiones con arma cortante. Por el momento, no se reportan capturas. Y un hombre, identificado como Oscar Alfredo Pérez, de 30 años, fue asesinado en la panadería de nombre Lupita, en la colonia Los Ángeles, en el municipio de Mexicanos. Un vehículo fue interceptado e intervenido por las autoridades en vías de investigación. La delincuencia continúa viendo como blanco los centros educativos. En esta ocasión dejaron sin equipo tecnológico a estudiantes del Centro Escolar Confederación de Suiza. Se llevaron las herramientas más importantes para el desarrollo intelectual de los estudiantes del Centro Escolar Confederación de Suiza, ubicado sobre el kilómetro 8 y medio de la carretera que conduce a los planes de renderos. Perjudican a los estudiantes la herramienta de estudio de ellos. Y nos duele bastante porque como centro educativo tratamos siempre la formación de ellos. Fue un esfuerzo de unos 7 años hasta que vino una de la embajada de Alemania, nos donaron las laptops y costó mucho poderlas obtener. Según docentes, el monto de lo hurtado asciende a más de 8 mil dólares, entre material didáctico, computadoras, proyectores y dinero en efectivo. Pero esta no es la primera ocasión que los delincuentes ingresan al centro escolar. En lo que va de junio, al menos cuatro centros educativos han sido víctimas de la delincuencia. Autoridades señalan que esta situación era de esperarse. Las recientes medidas de control territorial acorralan el accionar de las pandillas. Como a ellos ya se les está reduciendo la extorsión, van a buscar otro método como para tener algo de ingreso, porque ellos de eso viven. Sí, porque hace poco se metían a buscar algo de hospital. Ajá, sí, mi hermano, porque van a cambiar su método. ¿Van a cambiar el modo de operar para obtener fondos? Sí, hombre, sí, como yo, se les va a reducir eso, la extorsión y todo. Como el bloqueo de la señal, van a ocupar otra forma. Y aparte de ese, de la avenida Cuba, ¿cuál otro hecho se registró? Creo que está un día por salvador del mundo, pero también están tirando por radio. La PNC sostiene que incrementar a la vigilancia en la zona como medida de prevención. Mientras tanto, docentes solicitan al Ministerio de Educación la inyección de fondos para contratar seguridad privada y prevenir más hechos como este. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales, pero al regresar le vamos a contar todo sobre las supuestas irregularidades que habrían cometido las anteriores administraciones de ANDA, de la Administración Nacional de Ecueductos y Alcantarillados. Su titular, su nuevo titular, habló sobre este tema y tenemos las declaraciones. Continuamos con las informaciones. En ese día miércoles, el titular de ANDA reveló hoy supuestas irregularidades que habrían sido cometidas en las anteriores administraciones de la Autónoma. Ingmar Batres tiene sus declaraciones. Ahora estamos peor que nunca. ANDA vive una crisis financiera. Acumula una deuda de 120 millones de dólares con la CEL, mientras que más de un millón de dólares se acumulan con las distribuidoras eléctricas. También se cancela el subsidio que asciende a 6 millones, cifras que crecen cada mes. Es insostenible a corto plazo subsanar esos montos, sobre todo si se toma en cuenta que la Autónoma tiene ingresos de 9 millones de dólares mensuales. Un panorama nada alentador para su nuevo presidente, Frédéric Benítez. De tener un déficit de más de 33 millones de dólares anuales. Cuando le hacía el teclose de los gastos de ANDA, que eran 5.5 millones de planilla, más 1.5 de la titularización, estamos hablando de que llevamos 7 millones. Más lo de la energía eléctrica, que son como 6 millones y solo nos ingresan 9, ahí las matemáticas son bien claras. Solo con la CEL son más de 120 millones de dólares las que le debemos, nada más. Y con las distribuidoras es mensual, 1.8 millones. Con la Ecclesa son 2.3 y con CEL mensualmente son 1.8. Las cifras en rojo fueron el inicio para que Benítez diera el aval para realizar varias auditorías y descubrir posibles irregularidades que se dieron en administraciones anteriores. Además de licitaciones que pudieron darse al margen de la ley. De ahí también se va a hacer una auditoría a todo nivel con el cobro de viáticos, horas extras, una auditoría especial para la UASI. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ganaron esas empresas? Y lo peor de este caso es que si ganaron esas empresas, ¿por qué si les pagamos más de un millón de dólares para esos trabajos? Lo que hicieron fue ir a cada región de la ANDA y sustraer la información. Esa información fue la que presentaron. La gerencia comercial encabeza la lista de esas auditorías. Se investigará la remodelación de un edificio privado que se realizó en gestiones anteriores. Y todo apunta a que se usó dinero público. El problema de la ANDA se llama la gerencia comercial. La gerencia comercial es donde más gasto y más recursos se le dio. Se alquiló un edificio únicamente para el personal de la gerencia comercial. Cambios de estructura, fachadas, cambios arquitectónicos. Y es un edificio que no es de ANDA. Primer punto. La gerencia comercial, una auditoría directa a toda la gerencia comercial. Se compraron unos andaleros, que supuestamente era la solución para el problema de cobros, lecturas, avisos. Ya no iban a haber cobros indebidos. Y ustedes saben de que eso no ha pasado. Los auditores podrían iniciar los trabajos esta semana. Y con los resultados, Benítez dijo que asistirán a la Fiscalía General de la República a interponer demandas por posibles administraciones fraudulentas en gobiernos anteriores. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Inmar Batres, Noticiero Hechos. En más información, el presidente de CEPA, Federico Anlíker, anunció que la reactivación del puerto de la Unión Centroamericana está en marcha, apuesta que contará con el acompañamiento del comisionado presidencial Luis Rodríguez y de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Dichos funcionarios realizaron una visita técnica en las instalaciones del puerto ubicado al oriente del país. El plan contempla el establecimiento de una nueva ruta portuaria. Este es un proyecto que tiene 10 años en el olvido, en el abandono. Y es la zona oriental uno de nuestros puntos fundamentales para desarrollar esta zona del país. Hablemos de notas económicas. En la sección negocios hechos le presentamos cómo los food trucks se han convertido en un modelo de negocio para ofrecer comida rápida en el país. Se trata de un concepto que surgió hace más de 100 años en Estados Unidos, con la carreta como medio de transporte. Con el paso del tiempo, evolucionó hasta convertirse hoy en auténticos restaurantes rodantes. Esta receta de comida sobre ruedas conocida como food trucks consiste en vehículos con una cocina interna adaptada para la preparación de platos gourmet. En los últimos 5 años ha tomado fuerza y ahora es una opción para hacer negocios. Un ejemplo es Chema Falda, emprendimiento especializado en comida argentina. Hace 5 años decidieron aventurarse y ahora les ha dejado buenos resultados. Entonces es bien interesante donde usted va a un restaurante, paga 20 dólares por un plato y viene a un food truck, come similar en el tipo de comida y paga 6, 5, 7 dólares. Fueron los primeros en expandir esta línea en el país y ofrecen una variedad de platillos. Todos se adaptan a su bolsillo. Tenemos opciones de carne de res, pollo, cerdo, hay platos vegetarianos, solo de queso. Donde nuestro menú como Chema Falda es bastante amplio. Los encargados de la cocina son Johnny Palacios y Melvin Gómez. La verdad que me doy gusto cuando se llena y todo, sentir esa adrenalina de que está lleno la presión de la gente. Somos los pioneros, somos los únicos que tenemos 4 food trucks y pues esperamos que esto siga creciendo. En el país hay una empresa que se encarga de apoyar el funcionamiento de estos modelos de negocios, quienes planean nuevamente activar los parques de comida rápida en el país. Food Truck Lovers está trabajando en un proyecto para poder ser presentado en conjunto con las municipalidades para el aprovechamiento de los espacios públicos que están subutilizados. De tal modo de abrir un nuevo espacio para que los emprendedores gastronómicos sobre ruedas o los llamados food trucks puedan tener un nuevo espacio para operar de manera profesional. Esta empresa además ofrece el servicio de renta de este tipo de vehículos. La idea es facilitar que los nuevos emprendedores le apuesten a los innovadores proyectos. Llevarlos de la mano a estos pequeños emprendedores o marcas que quieren conocer un poco más sobre el negocio de la comida sobre ruedas. El reto de este negocio queda en manos de los gobiernos locales para impulsar ferias que permitan seguir expandiendo este modelo de negocios. Food Truck Lovers dispone de diferentes vehículos ya equipados, adecuados, que cumplen la normativa para poder operar. De tal modo de que ya un emprendedor puede arrendar un vehículo, probar su modelo de negocio. Con imágenes de Roberto Martínez, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y aquí le presentamos el caso de Don Everardo, un salvadoreño que con gran dificultad cuida de un joven a quien considera como su propio hijo y que sufre de parálisis cerebral. Le cuento que salvadoreños de buen corazón le celebraron el mes del padre y llevaron ayuda hasta su hogar. La curiosidad se apodera de este hombre. Y cómo no, si frente a su casa un grupo de jóvenes menciona su nombre y los ve llegar llenos de alegría. Es una visita sorpresa. Everardo Castro está a segundos de vivir un día único. Se trata de la celebración del Día del Padre, organizada por Proyecto El Salvador, compatriotas residentes en Estados Unidos que decidieron alegrar a esta gran persona. ¿Nunca le habían celebrado? No, no, nunca. Y por eso es que me alegra demasiado al ver este personal en mi casa, en este ranchito. A Everardo lo conocimos hace algunos meses. Se ganó el cariño de muchos por amar a Medardo. Hijo de crianza, diagnosticado con parálisis cerebral, que fue abandonado cuando apenas tenía un año por la propia mamá. Desde ese día, Everardo decidió cuidar a Medardo, quien ya tiene 19 años de edad. La historia conmovió. Por eso jóvenes de diferentes puntos de Aguachapán también se unieron a la celebración, que por cierto fue todo un éxito. Realmente es bastante gratificante y sobre todo pues que como jóvenes podamos dibujar un recuerdo bonito, no solo en él, sino también en el pequeño Medardito, que yo estoy segura de que a pesar de su condición, pues él ha disfrutado al igual que su papá. La celebración incluyó piñata. Y adivinen quién fue el primero en pegarle. Muy bien, don Everardo, dele con todo. Dulces por todos lados y vean la sonrisa de este señor de 83 años. Hubo más. No podía faltar el pastel acompañado de cantos. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Y la famosa mordida. ¡Anda! ¡Anda! Es que ese es el salvadoreño. Este donde esté siempre está para ayudar y yo creo que a pesar de las distracciones y los problemas que vivimos a diario, el corazón del salvadoreño siempre se hace notar. Faltan muchísimas cosas por hacer, pero también se siente una inmensa gratitud porque a veces uno no valora lo que uno tiene en su casa. Como regalo, Everardo recibió víveres, ayuda en general adquirida con fondos recolectados por Proyecto El Salvador. Sus visitantes tampoco llegaron con las manos vacías. Le hicieron entrega de diversos donativos. Es un placer demasiado grande que Dios haya ablandado buenos corazones que han tenido la buena voluntad de mandarme ayuda. Una tarde que sin lugar a dudas marcó a Everardo, gracias a personas de buen corazón que con esta celebración decidieron enviarle tremendo mensaje. Padre no es el que engendra, sino el que cría. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara. Noticiero Hechos. La ayuda que fue un día fantástico para don Everardo Castro y para el niño que él cuida como si fuera su hijo porque fue abandonado por su madre. Definitivamente un saludo también para todas esas personas que colaboraron e hicieron ese día inolvidable para don Everardo. Seguramente él va a recordar por siempre esa celebración en la que hubo de todo y hasta muchas sonrisas. Qué bueno por don Everardo y también qué bueno por Julio Guevara que siempre nos conmueve con sus reportajes. Y de más buenas noticias, más de 80 personas resultaron beneficiadas con la entrega de Sillas de Rueda, evento que desarrolla Teletón todos los meses. Veamos más detalles a continuación. Teletón sigue trabajando en pro de los salvadoreños. Es por ello que nuevamente ha realizado la entrega de sillas de ruedas y aditamentos como parte del programa Movámonos Sin Límites. Teletón, a través de la firma de convenio con Fusal y World Vision, desarrolla este proyecto con el objetivo de mejorar la movilidad integral de las personas con discapacidad y brindarles la mayor autonomía posible. Estamos haciendo la cuarta jornada de entrega de sillas de ruedas y aditamentos a personas que tienen dificultad en su movilidad. Estas jornadas las hacemos cada mes en cada centro de rehabilitación, en Sosonate, en San Vicente, donde hacemos la entrega de alrededor de 80 sillas de ruedas. En el año 2018 se otorgaron 1.995 sillas de ruedas y más de 500 aditamentos. Para este año se prevé que la cifra sea mayor. Este año nos hemos propuesto entregar 1.350 sillas para personas que, como decía, tienen dificultad en su movilidad y son 100% donadas. Durante las jornadas de entrega de sillas de ruedas, los terapeutas especializados evalúan a los pacientes de acuerdo a los ocho pasos que requiere la Organización Mundial de la Salud y así pueden entregar una silla adecuada a la necesidad de cada persona. Para acceder a una silla de ruedas, lo único que tienes que hacer es llamar a Teletón al 2505-6800 o acercarse a través de nuestras redes sociales, Funter El Salvador, en Facebook, Teletón SB, en Twitter y en Instagram. Con esta entrega, Teletón ha marcado una gran diferencia en la vida de muchas personas, ya que se han beneficiado a más de 80 usuarios, entre ellos jóvenes, niños y adultos de diferentes partes del país. Otras noticias en el siguiente resumen. Representantes de la Asociación Cafetalera de El Salvador reiteraron que el sector está en crisis. Aseguran que si no se toman medidas urgentes, el parque cafetalero del país puede desaparecer. Solicitan apoyo al gobierno. El Instituto Nacional Demócrata, junto al Departamento de Estudios Políticos de Fusades, presentaron los resultados del estudio Desafíos y Oportunidades para la Función Pública. El documento busca ser la base de una discusión entre los órganos legislativo y ejecutivo para impulsar un nuevo marco legal. Casalco, en coordinación con Inversiones Bolívar, lanzaron un innovador proyecto denominado Organización B, que involucra a las empresas en expansión. El objetivo es volverlas más rentables y sostenibles, enfocándose en el apoyo a la comunidad y el cuido al medio ambiente. La Alcaldía de Santa Tecla desarrolló el V Congreso Pedagógico, en el que participaron más de 150 docentes tecleños, quienes recibieron talleres y ponencias sobre nuevas técnicas de educación escolar. Vamos a revisar información de carácter internacional. Esta tiene que ver con El Salvador específicamente. La muerte de Óscar y Valeria, el padre y su hija salvadoreños que fallecieron al intentar cruzar la frontera, enciende el debate sobre inmigración en Estados Unidos. El presidente Trump volvió a pedir al Congreso leyes que limiten el flujo de personas, mientras el Congreso aprobó proyectos de ley que destiran 4.500 millones de dólares en ayuda humanitaria. Atención, a continuación imágenes que podrían perturbar la sensibilidad del televidente. Estas son las imágenes de un salvadoreño y su hija de 23 meses, boca abajo o en aguas poco profundas, en la orilla mexicana de Río Grande. Se ahogaron intentando cruzar cerca de la frontera de Estados Unidos en Brownsville, Texas. El presidente Donald Trump habló de esta tragedia. Cruzar el río Bravo es muy peligroso, depende de la época del año y de las condiciones y la rapidez del agua. Lo sabemos y tenemos muchos guardias allí, pero la gente elude a los guardias. La muerte de este padre con su hija subraya los peligros a los que se enfrentan los migrantes centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza y esperan asilo en Estados Unidos. Migrantes que al llegar a la frontera, denuncian los activistas, son detenidos en condiciones a veces infrahumanas. Ese fue el caso de 350 niños en un centro de detención cerca de El Paso, Texas, los que, según investigadores, se descubrió que no tenían acceso a jabón, adecuada comida o ropa limpia. Los niños fueron trasladados de este centro, pero 100 de ellos fueron devueltos al mismo lugar. Este miércoles en el Congreso, Brian Hastings, su director de operaciones, dijo que el servicio de aduanas y fronteras está abrumado por la situación actual. Entre tanto, John Sanders, jefe interino de aduanas y protección fronteriza, anunció su renuncia, a pesar de que funcionarios afirman que no es debido al escándalo de los centros de detención. Sanders había sido un gran crítico de las condiciones en que se encontraban los niños. Los niños no deberían tener que dormir en el suelo, acurrucarse en mantas Mylar. Esto es Estados Unidos. Podemos y debemos actuar mejor como país. Desde el principio del año, afirma la Organización Internacional para los Migrantes, casi 200 personas perdieron la vida en la frontera de Estados Unidos. Siete de ellas solo en los últimos días. Los legisladores en la Cámara de Representantes estadounidenses ayer aprobaron un proyecto de ley que destina 4.500 millones de dólares en ayuda humanitaria. Un proyecto similar ha sido también aprobado por el Senado en la tarde de hoy. El mismo presidente Donald Trump felicitó la decisión del Congreso mandatario, que pero acusó a los demócratas de no querer solucionar la crisis en la frontera. Desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aquí en Washington, Jaco Poluzzi, Voz de América. Y el presidente Trump dijo que odiaba la imagen de la familia salvadoreña que murió en su camino hacia los Estados Unidos. Ahora, el Papa Francisco expresó su pesar por esa tragedia. Esto es parte de las reacciones que ha generado esa imagen, esa dolorosa imagen de un padre con su hija ahogados. El Papa Francisco expresó su pesar el miércoles por la muerte del migrante salvadoreño y su hijita que se ahogaron en el río Bravo cuando intentaban cruzar a Estados Unidos. La imagen de Oscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria, tendidos en la orilla del río Bravo, ha sido vista en todo el mundo. Un vocero del Vaticano dijo en un comunicado que Francisco reza por las víctimas y por todos los migrantes que han perdido la vida cuando intentaban huir de la guerra y la miseria. En declaraciones espontáneas durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, el pontífice elogió al pueblo mexicano. Yo quiero felicitar a los mexicanos porque son tan acogedores, tan acogedores con los migrantes. Que Dios se los pague. Francisco ha expresado frecuentemente su apoyo a los esfuerzos de México para ayudar a los migrantes, así como ha criticado a Estados Unidos por bloquearlos en la frontera. En abril, el pontífice donó 500 mil dólares a proyectos locales que dan comida y alojamiento a los migrantes. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y en los próximos días serán repatriados los restos de Oscar y su hija Valeria luego de permanecer en el servicio forense de Matamoros, eso en el estado de Tamaulipas, en México. El gobierno, el gobierno del presidente Nayib Bukele, ha dicho que iba a correr con todos los gastos para el traslado de los cuerpos. Y siguen las tragedias. Este miércoles otra mujer migrante falleció tras caer en las líneas del tren, conocido como la bestia, que es utilizado por indocumentados para trasladarse de México hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Según el reporte de socorristas, la víctima cayó en las líneas del tren cuando se quedó dormida en el techo. La víctima, de origen hondureña, fue identificada como Walden Castillo, de 29 años, y el hecho se registró en la ciudad de Hidalgo. ¿Y saben ustedes que Estados Unidos y Guatemala están negociando un acuerdo de tercer país seguro que busca frenar el flujo de migrantes hondureños y salvadoreños que intentan llegar a Estados Unidos? En Guatemala, muchos cuestionan la capacidad del gobierno para procesar las solicitudes de asilo. La pobreza extrema y la persecución en Guatemala continúan haciendo que los residentes huyan al norte a tasas alarmantes. Desde octubre, aproximadamente el 1% de los 17 millones de habitantes de Guatemala han emigrado a Estados Unidos, según cifras estadounidenses. La Agencia de la ONU para Refugiados dice que el país también continúa en una lucha desesperada por la ley y el orden. Hay relatos muy conmovedores de situaciones en las que los vecindarios están controlados por pandillas rivales y donde la elección de un varón joven es o te unes a una pandilla y asesinas a otros o te matan a ti. Y para una mujer joven, puedes ser reclutada en la trata y el abuso sexual. Bajo el Acuerdo de País Seguro, que está siendo discutido por Estados Unidos y Guatemala, los salvadoreños y hondureños deberán presentar sus solicitudes de asilo en Guatemala. Algunos grupos que favorecen la restricción de los niveles de inmigración, como el Centro de Estudios de Inmigración, sostienen que los países regionales como Guatemala y México deberían hacer más para ayudar a frenar y desalentar la migración centroamericana. Pero encuestas previas a las elecciones en Guatemala este mes mostraron que los residentes están más preocupados por la violencia, la pobreza y la corrupción. A algunos les preocupa que un plan de asilo pueda empeorar esos problemas. Aquí hay mucha pobreza. Si no pueden con los que están aquí, mucho menos con los de afuera, ¿verdad? María de Los Ángeles Franco, Voz de América. La tragedia de la migración no solo se vive en América. Un barco rescató a migrantes que ingresaron en aguas italianas. El barco de un grupo humanitario alemán que lleva a bordo 42 migrantes rescatados ingresó a aguas italianas, en abierto desafío a la actitud anti-inmigrante del gobierno de ese país. El grupo humanitario Sea-Watch dijo que la embarcación llegó cerca de la sureña isla de Lampedusa el miércoles, luego de haber rescatado a los migrantes frente a las costas de Libia hace dos semanas. El ministro del Interior, Matteo Salvini, respondió diciendo que no permitirá que desembarquen los migrantes y amenazó con desplegar fuerzas del orden. El Sea-Watch, en lo que a mí concierne, no llegará a Italia, dijo Salvini el martes. Sea-Watch dijo que los migrantes se habían vuelto desesperados, luego que la Corte Europea de Derechos Humanos rechazó el martes su pedido de que se les permitiese desembarcar en Italia. Los que están a bordo están entre los 53 que el grupo D se rescató el 12 de junio de una embarcación de goma en aguas internacionales. Mientras tanto, 11 han sido evacuados a Italia por razones médicas. El mediador cultural del grupo, Heidi Zadik, dijo que muchos a bordo han sido torturados en Libia. Este emigrante dijo que preferiría morir antes de regresar a Libia. Preferiría darle mi vida a los peces que aguantar la tortura, dijo. Esta es la disputa más reciente desde que el gobierno populista de Italia comenzó a negar puerto el año pasado a los barcos de rescate humanitario. Rosalba Ruiz, Associated Press. ¿Y qué es noticia hoy en la región centroamericana? Se lo contamos en el siguiente resumen. En Guatemala, la Fiscalía General allanó las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral tras denuncias sobre supuesto fraude en los comicios presidenciales de hace 10 días. Aunque se trata de una investigación de oficio, candidatos, partidos políticos y la ciudadanía cuestionan que no hay resultados oficiales. Magistrados del ente colegiado han reconocido errores en el procesamiento de datos. En Nicaragua, diputados sandinistas en la Asamblea Nacional presentaron una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo con trámite de urgencia para quitarle las facultades administrativas al presidente de este órgano de Estado, Gustavo Porras, después que fuera sancionado por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por actos de corrupción. Un sismo de 6.7 grados se registró en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Por fortuna, el movimiento telúrico que se produjo a tan solo 10 kilómetros de profundidad no dejó víctimas ni daños. Tras el sismo, varias réplicas se han registrado sin reportarse mayores incidentes. Y así vamos a una nueva pausa comercial. Enseguida seguimos con las informaciones. Muy bien, vamos con una información en desarrollo cuando son las 9 de la noche con 4 minutos. Se ha reportado un accidente de tránsito en Alameda Juan Pablo II frente a la Alcaldía de San Salvador. Un motociclista fue embestido por un carro particular que se dio a la fuga dejando un hombre lesionado con fracturas en el miembro inferior izquierdo y está siendo ya atendido en el lugar para ser trasladado al Hospital Rosales. Les repetimos, es una información en desarrollo. Este accidente ocurrido en Alameda Juan Pablo II frente a la Alcaldía de San Salvador, una persona lesionada. Ahí tenemos las imágenes captadas por los equipos de Noticiero Hechos de esto que ha ocurrido en la Alameda Juan Pablo II. Este motociclista que fue golpeado por este vehículo, el conductor se da a la fuga y deja a esta persona lesionada. Esto es parte de lo que ocurre todos los días. Los motociclistas son los protagonistas de muchos accidentes y hasta en la noche ocurren estas situaciones. Ahí tenemos las imágenes de esta información que, como bien decía Roxana, es una información en desarrollo. También a esto le sumamos que un hombre fue asesinado con arma de fuego en el municipio del tránsito, esto en San Miguel. Esta persona se encontraba departiendo con un grupo de amigos. En el hecho, otro hombre resultó con lesiones y fue enviado a un centro hospitalario. Estas son las informaciones de última hora. Bien, y ahora vamos con los deportes en Noticiero Hechos y ahora vamos a pasar la página definitivamente después de esa dolorosa derrota que El Salvador obtuvo ayer en la última y tercera y última fecha del grupo C de Copa Oro 2019 en la que tenía la posibilidad de poder clasificar como primera de grupo y al final terminó perdiendo y cayendo eliminada ante una selección definitivamente que estaba eliminada. Pero bueno, vamos a pasar la página después de este doloroso 4 por 0. Ahora vamos a hablar de los equipos de la primera división de fútbol que ya iniciaron su pretemporada de cara a la apertura 2019. Estamos hablando del actual campeón y también del municipal limeño semifinalista del clausura 2019. Vamos a ver los reportes. Después de conseguir la número 16, el actual campeón nacional Club Deportivo Águila ya trabaja con miras a la próxima temporada. Sus nuevos refuerzos se han hecho presente al estadio Juan Francisco Barrasa en donde el equipo ha empezado sus trabajos de preparación. No va a ser fácil, nada es fácil en la vida, así que con trabajo nosotros tenemos que ir paso a paso. Yo creo que el grupo está fuerte ahora, nosotros lo que venimos a acoplarnos ahora, tenemos que adaptarnos al sistema de juego que los profes principalmente tienen, así que nos puede trabajar para defender el título principalmente y después ir paso a paso. Yo le estoy tomando como una revancha, yo creo que también terminé dolido en ese torneo porque ya que tuvimos muchas posibilidades de pasar la siguiente fase. Yo creo que ahora el equipo está muy confiado, muy fuerte, día a día iremos trabajando para eso y tratar de hacer un buen torneo en lo internacional. Tengo mucha responsabilidad de llegar al club más grande, al campeón nacional y es una responsabilidad tremenda pero con mucha alegría, creo que más que verlo con responsabilidad es una alegría el poder estar acá, compartir con los compañeros y empezar en este día la búsqueda del objetivo que tenemos que es repetir lo que ya se logró. Otro equipo que ha iniciado la pretemporada es el municipal limeño, semifinalista del clausura 2019 que mantendrá el 90% del plantel de la temporada pasada. El profesor William Renderos Iraeta ha realizado las primeras evaluaciones del equipo y asegura que todavía hay una plaza de nacional y también tres de extranjero por lo que están buscando un 10 y un 9 para encarar la próxima temporada. Estamos bien reforzados en esas líneas, solo falta en ataque un 9 y un 10 que estamos buscando pero vamos a ser cuidadosos como he dicho siempre para poder equivocarnos menos y poder conformar un equipo más competitivo que lo hicimos en el torneo anterior y esperando que todos los que sumen, todos los que se agreguen al grupo pues puedan aportar y lograr el objetivo que ahora hemos dejado grandes expectativas con el sacrificio y el trabajo que se hizo yo creo que la afición ha confiado en el equipo y pues al final se vio, yo creo que eso es importante y eso se gana con trabajo. Porque realmente se mantiene una base, se han traído refuerzos de los cuales esperamos que vengan a sumar, muy buenos jugadores y para eso es esto, para eso se inicia temprano de la pretemporada para conocer muy bien a cada uno de los compañeros que se ha incorporado, ver cómo encajan en el grupo y así formar y consolidar un grupo el cual nos permita hacer las cosas bien paso a paso para llegar hasta donde queremos. Ahora vamos con más del deporte internacional en el siguiente resumen. Kevin Durán rechazó su opción de jugador del año 2019-2020 por 31,5 millones de dólares para convertirse en agente libre sin restricciones. Después de su lesión del tendón de Aquiles, sufrida en el Juego 5 de las finales de la NBA, existía la posibilidad de que Durán optara para la próxima temporada con los Golden State Warriors. Eso le habría permitido ganar 31,5 millones garantizados mientras se recuperaba. Aunque todavía es posible un regreso a los Warriors, al rechazar su opción podría sugerir que Durán espera obtener un acuerdo máximo este verano, a pesar de que probablemente tenga que quedarse fuera la mayor parte de la próxima temporada. El toletero de los Yankees de Nueva York, Giancarlo Stanton, quedó fuera de la alineación para el juego contra los Blue Jays de Toronto este miércoles, después de que se lastimó la rodilla en una barrida durante el encuentro contra Toronto en la víspera. El manager Aaron Bond dijo que la resonancia magnética no mostró una nueva lesión. Stanton solo ha tenido actividad en nueve juegos de lo que va de la temporada, luego de perderse casi tres meses por un desgarre en el bíceps y también lesiones en el hombro y la pantorrilla. Stanton probablemente viajará a Londres para la serie del fin de semana contra los Red Sox de Boston, pero todo dependerá de cómo responda al tratamiento antes del viaje. Bien, nos vamos a ir a una pausa, pero más adelante vamos a hablar de cómo quedó la última fecha de fase de grupos de Copa Oro y por supuesto cómo quedaron los emparejamientos de cuartos de final. Continuamos con más información, en esta noche de miércoles la ola de calor está llegando con mucha fuerza a Europa y en muchos lugares están superando los 40 grados. Uno de los lugares que más están sufriendo las elevadas temperaturas es París, la capital francesa, donde estos días los termómetros marcan unos 38 grados centígrados. Ante este problema, muchos parisinos y turistas han encontrado una solución, bañarse en las fuentes, en trocadero con unas maravillosas vistas a la Torre Eiffel. Mientras tanto, en España, esta ola de calor durará al menos hasta el 1 de julio. Las temperaturas podrían alcanzar el viernes los 45 grados centígrados. Italia, también otro país afectado y más acostumbrado a las altas temperaturas, registra valores insólitos y que no se vivían desde hace más de un siglo en el norte del país. Esto, según los expertos, la ola de calor que está golpeando a Europa podría dejar incluso muertos. Pero, ¿qué nos espera en el país en cuanto al clima? De eso nos hablará la metróloga de turno, Lorena Soriano. Adelante. Muy buenas tardes. Estas son las condiciones atmosféricas para lo que resta este día miércoles. Como podemos observar en la imagen satelital, hemos tenido precipitaciones, principalmente en el oriente, las cuales se han desplazado hacia el centro del territorio salvadoreño, así como también en la zona norte de nuestro país. Ya a esta hora se han alcanzado precipitaciones alrededor de los 26 milímetros de lluvia, principalmente en Charatenango. Por otro lado, estas lluvias están asociadas al desplazamiento de la onda trópica, la cual este día se está desplazando sobre nuestro país y está generando precipitaciones, las cuales son de moderada a ocasionalmente fuerte intensidad. Es importante mencionar que estas lluvias pueden estar asociadas a vientos rafagosos que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros o un poco más de velocidad. Por otro lado, también esta condición propicia o podría generar también este desprendimiento de vallas publicitarias que pueden estar muy frágiles, al igual que árboles con raíces debilitadas, así como también ramas que están débiles se podrían desprender con estos vientos asociados a las tormentas. Se van a presentar actividad eléctrica asociada al desplazamiento de las lluvias o tormentas que vamos a tener esta tarde y esta noche. Esto es todo en cuanto al tiempo. Y así se encuentra El Salvador a esta hora de la noche cuando son las 9 con 17 minutos. Lluvia en algunos puntos del territorio nacional, Manuel. Exactamente, la zona norte sería uno de los lugares afectados, también parte de la zona occidental tendría esta noche lluvias. La zona paracentral también tenemos registros de acuerdo al mapa que están donde usted ve las nubes rojas, es donde los meteorólogos aseguran que hay pues algún tipo de precipitaciones, estas pueden ser de moderadas a fuertes, así que esto es parte de lo que estamos viviendo esta noche. De hecho, aquí en Antiguo Puscatlán ya tuvimos lluvia más temprano. Claro, como eso de las 6 de la tarde, bueno, desde las 5 más o menos comenzó a las 6, se intensificó la lluvia que se registró por este sector y bueno, es parte del clima de las últimas horas, y ahí lo tiene en pantalla usted, amigo televidente, a esta hora lluvias se están registrando en algunos puntos del país. Manuel y amigos televidentes, vamos ahora a ver otras informaciones, estas de carácter departamental. En Pasaquina, en el Departamento de la Unión, la población exige a las autoridades de salud dotar de personal médico a la unidad de salud y reparar ambulancias y la infraestructura. El informe gracias a TVM. Situado a 12 kilómetros de Pasaquina, la Unión, ahí se encuentra el Cantón San Felipe, una comunidad que lejos de avanzar al desarrollo, van en retroceso. Al menos, esa es la valoración de sus propios habitantes, pues los servicios de salud, que hasta hace una década eran fluido, ahora por falta de personal, en algunas ocasiones no se alcanzan a atender a los pacientes. Ya que acá en esta unidad de salud del Cantón San Felipe, contábamos con servicio de ordenanza, secretaria, una doctora, médico residente, y teníamos servicio de odontología. Con la doctora de odontología, solamente cuatro horas son las que le han aprobado a ella para que pueda trabajar en esta comunidad. Cerrado es como normalmente permanece este centro de salud. Los habitantes de esta comunidad exigen a las nuevas autoridades de salud prestar atención a esta problemática. Y por si fuera poco, una ambulancia que fue donada por la comunidad, especialmente de las familias que están en los Estados Unidos, ha quedado abandonada. Estar estacionada en ese lugar, el Ministerio de Salud, lo digo quizás sin temor a equivocarme, que no ha gastado, no ha invertido ni cinco centavos. Pero para estos pobladores no solo estas son las demandas, pues también sus vías de acceso están en malas condiciones y urgen de la atención, pues en la zona hay cooperativas camaroneras y salineras que generan empleos. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Uno de los hospitales más importantes del oriente del país solo cuenta con dos de tres lavadoras en funcionamiento según las autoridades del centro hospitalario y aseguran que se necesita mayor presupuesto para darle el debido mantenimiento a las máquinas. Caso contrario, existe el riesgo que dejen de funcionar todas si se enfrenten a dificultades con la atención de los pacientes. Están procesando 7 mil libras de ropa diaria. Esto incluye lavado, secado y planchado. Después de un buen tiempo, los equipos naturalmente cumplen su vida útil. Y es por eso que el hospital, ahorita en esta administración, estamos dándole mantenimiento a las lavadoras de este hospital. Tenemos una inversión acá y que ya la ministra dio las instrucciones para que trabajemos en este sentido de 154 mil 189 dólares. Vamos a ir a una pausa comercial y más adelante, la noticia del mundo del espectáculo. Así es, ya volvemos. Les deseamos que tengan buenas noches. Mañana les esperamos, como siempre, con más información. Buenas noches.